hola qué tal amigos de ideas con luz bienvenidos a un tutorial más hoy les voy a presentar un material de reciclado lo que vamos a hacer es con estas cuatro camisas que mi esposo ya no va a usar en lugar de desecharlos lo que voy a hacer es formar un hermoso overall está muy sencillo de hacer los overoles son muy cómodos más con el clima de Crédit Culiacán Sinaloa nos va a encantar así que si tú tienes algunas prendas que ya no vas a usar sigue bien las instrucciones de este tutorial lo primero que haremos es recuadros con estas telas vamos a hacer cuadritos de 20 centímetros todos los que nos salgan y después los vamos a ir alternando cosiéndolos para que quede así como que un collage de colores vamos a comenzar con la ayuda de la regla y el plumón vamos a marcar de 20 centímetros a 20 centímetros como se dan cuenta este tipo de tela de camisas es muy corrediza solamente hacemos una marca hacemos un pequeño corte y lo jalamos y listo así iremos obteniendo los cuadritos de cada camisa nos van a salir entre 12 y 10 cuadritos listo obtuvimos bastantes vamos a organizarnos y acomodarnos para que quede como un collage ya que tengo todo el patrón de todo empiezo a coser primero en tiras y luego voy juntando las tiras los estampados en raya trataré de alternar los funderos de pronto vertical y después horizontal para que se vea todavía más musclado qué bonito está quedando y así tenemos ya todos juntos la verdad que medio como de un metro y medio por un metro y medio como patrón voy a utilizar ese overall que me encanta es a mi medida solamente que el mío va a ser vestido así que voy a doblar la parte del tiro lo acomodo sobre la tela ya doblada y corto ya tengo mi primer patrón y con eso voy a cortar el segundo son exactamente igual listo ahora voy a empezar a coser unimos frente con frente y empiezo a coser de la cadera hacia la parte de abajo ahora voy a cortar dos centímetros de cada lado de la pechera porque me quedó un poco amplia listo enseguida vamos a coser dando un doblez de esta manera en la parte de arriba y unas pinzas verticales de aproximadamente dos centímetros desvaneciéndose a nada esto es para la parte delantera así quedan ya las pinzas también hice una costura en la parte de la pancita porque quedó como muy bombacho coseré la parte de arriba ahora coso la parte de atrás y también los lados amigos los invito para que se suscriban a este canal y que me ayuden a compartir los vídeos porque así vamos a seguir creciendo en nuestra comunidad para los tirantes voy a utilizar la tela que me sobró voy a hacer un doblez que mira aproximadamente ya doblado tres centímetros para que al coserlo me queden los tirantes de dos centímetros voy a coser a todo lo largo y después lo voy a voltear con la ayuda de la tijera al derecho ven que fácil listo los tirantes los vamos a cortar en dos y empezarlos a pegar en el overall de esta forma remachamos dos veces ya casi terminamos ahora vamos a hacer la bastilla de la parte de abajo y por último coseremos la parte de abajo del brazo le mando un gran saludo a mi señora madre la señora rosa duarte porque esta influencia de ella yo recuerdo de niña que ella hacía muchas cosas así con retazos con pedazos de tela que ya no usábamos hacía cortinas hacía colchas para la cama y bueno de verdad me trae esos recuerdos tan bonitos y seguramente muchos de ustedes también así que con más razón hagan este tipo de manualidades y listo te lo modelo con el cabello suelto blusa blanca y también con blusa negra se ve muy bien y con tu cabello recogido y por último te propongo un moñito que lo puedes utilizar del sobrante de las camisas padrísimo gracias por acompañarme en este tutorial más amigos ojalá que se animen a realizar este vestido overall la verdad que está súper fresco muy lindo está muy original verdad vas a lucir y vas a robar miradas porque es algo pues diferente a lo común y pues muy bonito así que ojalá que se animen ustedes también a reciclar esa ropa que ya no usan soy tu amiga lucirvina te mando muchos besos y nos vemos en la próxima de ideas con luz y y y y ¡Gracias!